antes buenos días y después ahora la pregunta es cuánto durará esta belleza reglada solo me falta aspirar pero hernán está dormido y no lo quiero despertar porque hoy va a ser un día largo entonces vamos a hacer más cositas afuera y tengo que irme a comprar unas cosas así que voy a hacer eso y regreso y aspiramos estamos de regreso no la lleva conmigo porque estaba un aguacero que fui corriendo y regresé pero estaba arreglando y les quiero mostrar algo hernán me está ayudando con un juego que miren lo compramos en amazon hace algunos años y es súper cool porque te lo pones de corona y en la otra persona en el equipo tiene que lanzarte los aritos a los cuernos y se puede guardar acá tengo un desastre porque acabo de regresar miren estaba haciendo los nombres y se me ocurrió ponerles a ali ya liam los nombres acá aquí ya les tengo sus jueguitos que les compré ahorita pensando debía haberlos puesto en la parte de atrás porque quizá aquí cuando se sienten se les va a caer pero ya tu ley ni modo si se cae pongo otros después a eva le puse aquí porque su sillita está por acá ahí está sino que le estamos quitando el sticker que vino ahí que se ve feo entonces estoy haciendo los stickers de la para nosotros para los adultos y miren lo fácil lo bien en instagram y me llamó la atención porque o sea lo puedes hacer en la casa imprimí estos aquí en mi computadora y de y compré estas en h&b por tres dólares y les voy a poner así entonces ahorita vamos a armar la mesa miren qué cute súper simple pero me parece que se ve bonito así que bueno estos serán los nombres así que vamos a hacer les voy a mostrar cómo los hago porque es súper fácil ok necesitan una una navaja chiquita y estoy utilizando esta servilleta para que no me vaya a raspar acá y le cortamos dos de hendijitas pequeñas ahí ahora le vamos a cortar un pedacito de esto y lo enlazamos por aquí la mesa de los peques está lista liam y ali y ahora vamos con la mesa de los adultos creo que voy a poner un mantel y vamos a poner un poquito de greenery y los nombres para que ya quede todo listo y 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 de regalos, entonces le voy a ayudar a bajar eso, pero todo lo demás está limpio ayer me ayudó muchísimo que limpie todo, miren las hojas de afuera miren como está que desastre, y aparte llovió entonces está todo pegado ahí, no hay ni siquiera como limpiar, pero bueno ni modo, este punto vamos con lo que se da, por lo menos acá adentro está lindo, así que ok, voy a limpiar rapidito esto y nos vemos en un ratito, todo está listo y perfecto por aquí vamos a tiempo, robotín está aspirando, les comenté que Katy vino a dejar los regalos, y o sea ya casi no, no entramos pero bueno, ahí los puse a todos amontonados, pero ya están abajo del árbol, ok, ahora el plan es, me tengo que bañar planché mi falda, que es creo que la que me tengo que poner, y después les hacemos el tour, porque quiero hacerles el tour de la casa en la noche, se ve mucho más lindo, se aprecian todas las luces, entonces tengo como una horita para bañarme y arreglarme y de ahí hacemos el tour ya está todo el mundo aquí, terminé con las justas de filmarles el tour de la casa literal, firmé el último clip y entró la primera persona y ahorita ya está todo un caos hermoso caos, digámoslo así porque con toda la familia afuera, así que ahorita salgo y les muestro, pero aquí está mi outfit estos aretes van perfecto con mis zapatos, los de Amel los encontré en Revolve, esta blusita es de Zara, súper antigua, la falda es de Revolve que si vieron en mi blog, la compré hace poco y los zapatos que no me quito especialmente ahorita que es Navidad me pareció perfecto combinarlos con rojo el reloj, el Apple Watch con la bandita que compré y que más, a collares me puse más pero no se veía bien por los aretes entonces decidí solamente dejarme el de la inicial así que este es el outfit y vámonos para afuera hola mamá, que estás con mi ay, ay, como baila ay, como baila mi princesa que guapa que estás Dali, estás combinando con Ava ay, 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 ay ay, 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 ay look at those hips qué pasó mi amor sí, a ver oh my god está increíble, Katy buenísimo, pa tiene que probar qué pasó mi amor ah, prend you don't know how a ver ya te prendo, papi ¿dónde está la princesa? papi compártale un chip compártale un chip muy bien, Ali, gracias ya estamos todos muy bien coman, coman coman come, come, papi ya mi burrito sabanero el camino de Belén mi burrito sabanero voy camino de Belén sin Belén, sin Belén voy camino de Belén voy cantando mi burrito va trotando si me ven, si me ven voy camino de Belén si me ven, si me ven voy camino de Belén nadie se está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro y el peine de plata fina lectura del santo evangelio según san lucas los padres de jesús solían ir cada año a jerusalén por las fiestas de pascua cuando jesús cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron pero el niño jesús se quedó en jerusalén sin que supieran sus padres palabra de Dios te alabamos Señor te alabamos Señor te alabamos Señor en el portal de Belén alegría hay que dártelo así apresa como lo dejo sí, agila eso ponlo aquí mira eso eso es eso es es el de Belén el de Belén ahí está la madre ¡Wow! 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 ¡Ay, soy esto! ¡Ay, soy esto! ¡Ay, soy esto! ¡Ay, soy esto! ¡Sí, soy esto! ¡Ay, soy esto! ¡Vaya! ¡Wow! ¡Oh, mi amor! ¡Hzo! Música ¡Suscríbete! 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 Ahora puedes usar el frecuencia ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Lia! ¡Lia! ¡Look! ¡Look at your helmet! ¿Qué? ¿No tienes para montar ella? ¡No puede montar a Eva aquí! ¡Gracias! ¡Dale un abrazo a la abuelita también! ¡A la abuelita! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Eso es genial! ¡Se quiere montar! ¡Eso es lo que quiere! ¡Oh my goodness, Eva! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! Oficialmente 25 de Diciembre y quería pasar por aquí solamente para despedirme porque creo que ayer no me despedí después de lo que vieron nos quedamos limpiando la casa mi familia me ayudó a recoger todo y hoy pasamos todo el día con la familia de Hernán mi segunda familia la pasamos increíble mi suegra hizo arepitas, pernil, tequeños toda la comida venezolana rica y acabamos de regresar ahorita a la casa pero quería aprovechar a despedirme y subirles este blog si se puede mañana o si no en un par de días pero es un videíto extra de blog más de como que nuestro día de Navidad así que sí, espero que ustedes la hayan pasado lindo al lado de sus seres queridos y nos vemos muy pronto les mando un besote otra vez más creo que es no sé pero igual les quiero agradecer por haber pasado todo este diciembre conmigo les mando un beso y nos vemos en el próximo año creo bye